La compañía de danza Astat Devo se presentó en el escenario del Teatro Ricardo Castro con un ensamble de danza contemporánea desde la India. Esta danza jamás se ha separado de su espiritualidad que el país representa, elemento que se reflejó en las ejecuciones de los bailarines sobre el escenario. Con elementos de la danza tradicional india y lo abstracto de la danza contemporánea, Astat Devo logró sorprender y entretener al público duranguense, quien con aplausos premió el talento de los bailarines y la fusión de estilos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!